La Asociación Clásicos de Fuenlabrada y Más nos cuenta hoy su historia. Cómo se creó la asociación y las actividades que tienen programadas después del parón de casi dos años son algunas de las cosas que nos cuentan Francisco Rodríguez y Amador Caballero, presidente y vicepresidente de esta asociación. Bueno, pues la pasión por los clásicos surge de forma individual. Cada uno tiene sus motivos. En mi caso, por ejemplo, pues la pasión por el vehículo que tengo, que yo tengo un dos caballos, viene de que fue el primer coche que tuvo mi padre. Y recuerdo de pequeño cómo íbamos a Valencia, que ahora parece que es otro mundo, con ese coche íbamos toda la familia. Nunca nos dejó tirados. Y desde entonces yo tengo mucho aprecio por el dos caballos, que luego mi padre posteriormente tuvo una versión de los caballos que fue el diario. Entonces, bueno, me gusta, siempre me gustó. Y mi caso es ese, en el caso de Amador, pues... Yo es un poco por mi dedicación al vehículo. Tengo talleres y grúas de asistencia en carretera y siempre he estado vinculado al mundo del automóvil. Y, bueno, pues de niño he visto todos estos tipos de coches carayos, ya son clásicos, claro. Un requisito para ser miembro de esta asociación es tener un vehículo clásico, aunque, como el propio nombre indica, clásicos de Fuenlabrada y más, no es necesario vivir en dicha localidad. Su actividad sí que se centra en el municipio y sus desfiles y concentraciones forman parte del programa oficial de las fiestas de Fuenlabrada. Fundamentalmente, por mi pesadera. Y es así. O sea, nosotros, yo me lo hacía Amador de hace muchos años y luego tenía dos compañeros de trabajo que también tenían coches clásicos. Y, claro, yo les comenté a ellos, al principio fueron reacciones, que no existía ningún tipo de asociación de vehículos clásicos en Fuenlabrada. Pues como nosotros, muchos pueblos. Y dijimos, ¿por qué no fundamos una asociación? Y la fundamos. La fundamos en el 18. Y desde entonces hemos crecido exponencialmente. Porque, bueno, ya nosotros siempre hemos apostado por actividades pocas, pero buenas. Y lo que hemos hecho hasta ahora, yo creo que ha tenido bastante repercusión. Bueno, hasta ahora hemos hecho una primera concentración, que fue en el 19, que la montamos de forma tal que vinieron hasta 230 coches antiguos, que son muchos vehículos, en un espacio donde nos cedió el ayuntamiento, en el centro de la población. Y hemos hecho desfiles de Navidad, bueno, como muy imaginativo. Salidas culturales, hemos hecho varias para distintas poblaciones, para disfrutar del vehículo clásico entre los socios. y algunos concursos relacionados con el vehículo clásico. A mayor abundamiento, por ejemplo, el último desfile de Navidad que hemos hecho, Navidad de este año pasado, solo lo circunscribimos a 50 coches. Tuvimos cantidad de gente fuera que intentaba participar. Bueno, y al final terminamos en la plaza del ayuntamiento y la verdad es que traemos mucha gente. Hemos tenido, intentamos, queremos ser un referente, queremos ser un referente, no solo Fuenlabrada, evidentemente, sino de la Comunidad de Madrid, y organizar, no muchas actividades, pero de buena calidad. El mundillo de los clásicos está en auge, con cada vez más clubes surgiendo en todos los rincones de la geografía española. Es por esto que esta asociación de Fuenlabrada ha querido diferenciarse del resto, implicándose especialmente con el bienestar del municipio e implicando a sus habitantes en sus actividades. Aprovecho respecto de tu pregunta, para comentarte que dentro de nuestra corta historia hemos tenido dos años de parálisis. Ni en el 2019 ni en el 2020 pudimos hacer prácticamente nada. Sí retomamos las actividades en el 2021 y de cara al 2022 pretendemos hacer nuestra segunda concentración, ir a un mayor grado de calidad en lo que vamos a ofertar con grupos de música de los años 80. Bueno, hay muchas más cuestiones. Participaremos también, eso lo intentaremos hacer sobre junio y haremos el desfile de Navidad, como hacemos todos los años, en colaboración, que estamos incluidos en el programa de fiestas del propio Dentamento de Fuenlabrada y otras actividades como el concurso de dibujo y algo que vamos a hacer este año y me parece muy importante, que es un concurso de dibujo en las residencias de mayores. Muchas veces el concurso de dibujo para niños es algo que es recurrente, pero los mayores que están en residencias aprecian mucho que le lleves al coche es antiguo, porque le recuerda su juventud y le sacas un poco de, a veces, el estancamiento donde están. Pretendemos hacer un concurso de dibujo exclusivamente para las personas que están en residencias. Tener un vehículo de más de 30 años ser mayor de edad y pagar una cuota que en este caso hoy anualmente está en 30 euros y con eso ya se puede ser socio. Cualquier vehículo. De hecho, la asociación, cuando la creamos, le llamamos clásicos de Fuenlabrada y más. Era un poco con la intención de dar cabida, además de los vehículos clásicos, pues cualquier otro tipo de vehículo que por sus condiciones de único también pudiéramos darle cabida. a la asociación. Actualmente lo conformamos alrededor de 50 personas, lo cual está bastante bien. De inicio lo fundamos cuatro y ahora somos 50. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de nuestra asociación requiere que cada socio tenga al menos un vehículo de más de 30 años, con lo cual, bueno, ya tener 50 socios en tan poco espacio de tiempo, hemos podido aglutinar vehículos que existían en Fuenlabrada y en otros sitios cercanos de este tipo que se han hecho socios nuestros. estamos muy contentos. Tenemos un socio nuevo que se ha hecho con un Ford A. Tenemos uno de los primeros socios que se hicieron que tiene un Citroën C4. Yo tengo un Biscuter también del año 54. Que es de madera. Que es de madera. Llevan en la parte de atrás una caja de madera. Y bueno, yo creo que todos los vehículos que tenemos están en muy buenas condiciones y son muy dignos de exhibirlos. Y estamos muy orgullosos de ellos. Sí, sí.